Voy a explicarte unos trucos para hacer trading con criptomonedas muy sencillos pero muy poderosos. Si eres principiante te van a ir perfectos, si eres experto quizá no te hacen falta, pero son bastante curiosos porque no mucha gente está hablando de esto. Mira, el primero es este. En esta web aquí me dice si tengo que comprar o vender estas criptomonedas según análisis técnicos. Como decía, no entraremos a ver exactamente cómo se calcula todo, pero la cosa es que aquí te lo resume. Por ejemplo, yo aquí puedo filtrar por Bitcoin USDT y me aparecen los resultados y voy a filtrar también por Binance porque lo puedo hacer en Binance o cualquier otro exchange. Y me dice que al cabo de una semana se espera, según estos análisis técnicos, que vaya a subir el precio y por eso la orden aquí es de comprar. Y si en vez de quererlo ver a una semana lo puedes poner, por ejemplo, aquí a un día o lo puedes cambiar a un mes, puedes ver diferentes análisis técnicos que dicen que va a pasar en un día, en unos minutos, unas horas, en un mes. Obviamente, si tú solo lo pones para unos minutos, pues no es tan fiable como si es de aquí a un día o una semana o incluso un mes. Que obviamente tampoco es que se vaya a cumplir 100%, si no seríamos todos ricos, muy fácil. De hecho, para que lo puedas ver tú también, simplemente vas a internet y pones Trading View y te saldrá como la primera opción porque es una de las webs más importantes para verte en criptomonedas y no solo criptomonedas, sino también bolsa. Vas aquí a Productos, Screeners, CryptoPers y aquí llegas donde te estaba enseñando yo antes. Y no se lo digo, sino que ahora voy a invertir en Bitcoin y voy a enseñarte más truquitos. Así lo puedes hacer tú también, pues si quieres. Mira, yo utilizo bastante esta plataforma que se llama 3Commerce, ¿vale? Para invertir porque puedes conectar varios exchanges. Puedes tener conectada tu cuenta de Binance, de KuCoin, de Coinbase, de Crypto.com, muchas. Y esta plataforma, 3Commerce, simplemente hace como una pantalla, ¿no? Donde puedas controlar las criptomonedas de diferentes exchanges, donde los tienes, puedes controlarlos desde aquí. Puedes mandar órdenes de compra, puedes hacer que se compra, que se vende, todo automáticamente. Así que para hacer una simple compra, yo voy aquí a Smart Trade, que por cierto, todo esto lo puedes hacer gratis, ¿vale? Hay opciones de pago, pero todo lo que te enseño de momento es gratis, ¿vale? Y aquí arriba pongo que con USDT voy a querer comprar Bitcoin, ¿vale? Así puedo ver pues el gráfico y todo. Y aquí abajo le indicaré, pues mira, voy a invertir 100 USDT para comprar Bitcoin. Y ya está, así de fácil. He usado este screener que se llama para indicarme que al cabo de una semana, los análisis técnicos dicen que Bitcoin subirá el precio. Así que le doy aquí a crear orden y ya está. Pero es que ahora voy a hacer otra cosa, que es otro truquito que te voy a enseñar muy fácil de aplicar, también gratis, que puedes hacer aquí mismo. Y es establecer Take Profit y también va a hacer algo que se llama Trailing Profit. Ahora te enseño qué es. No sé si lo sabías, pero tú puedes poner automáticamente, al hacer esta compra de Bitcoin, una orden de venta cuando suba, por ejemplo, un 2%, o un 1, o un 10, o lo que tú quieras. Y también lo puedes hacer por debajo para cubrirte, por si acaso. Tú puedes decir, ostras, si de repente Bitcoin baja un 50%, véndemelo automáticamente, que no quiero perder tanto. No quiero perder, en este caso, pues los 100 USDT, sino que perdería 50 USDT, si es que pongo el Stop Loss, que se llama, a un 50% de pérdida. Pero también automáticamente, porque a lo mejor pasa que estoy durmiendo, Bitcoin sube un 10%, pues cuando pase eso, pongo el Take Profit al 10% ahora, para que pase cuando sea, y automáticamente se ejecuta. Por ejemplo, aquí lo tengo 10%, el Take Profit que se llama, pero puedo ponerlo al 15%. O vamos a decir que, por ejemplo, 15% es mucho, yo creo, para aquí una semana, aunque podría ser, lo voy a poner al 5%. Y ahora te enseño el otro truco muy fácil de aplicar aquí, que es lo que no mucha gente sabe, que es algo que se llama el Trailing Profit. ¿Esto qué es? ¿Cómo te lo explico? Porque es un poco más, quizá, complicado de entender. En verdad no, pero aunque sea, quizá, complicado de entender que no. Aplicarlo aquí es súper fácil, es clicar un botón y ya está. ¿Pero qué es? Mira, básicamente es, tú le puedes decir, en este caso, en esta plataforma, que si Bitcoin sube un 5%, ponerle aparte un Trailing Profit de un 1%. Eso quiere decir que, si fuese este ejemplo, en que Bitcoin sube un 5%, pues todavía no te lo vendería porque seguiría esta subida, ¿no? Y si sube un 6%, si sube un 7%, si sube un 8%, seguiría sin venderlo. Y a la que ha subido un 8% y luego baja un 1%, entonces ahí lo vende. Es decir, que tú puedes poner un Take Profit a un 5% y luego asignar un Trailing Profit de, por ejemplo, un 1%. Entonces, si el precio de Bitcoin sube y va bajando por aquí, hasta que no, baje un 1%, no lo vende. ¿Pero qué pasa? Al final, en vez de haber vendido tu Bitcoin a un 5% de ganancias, lo vendes quizá a un 6% o a un 15% o un lo que sea. Mira, vamos a verlo en el gráfico que también se entiende muy bien. Mira, yo aquí estoy poniendo un Take Profit de un 5%, ¿vale? Automáticamente me lo enseña en el gráfico. Que yo compraría aquí y si ves, una subida de un 5% sería hasta aquí. ¿Ves? Ahí está, 5%. Pues supongamos que el precio de Bitcoin va haciendo así, ¿no? Sube, baja un poco, quizá baja por debajo un rato, quizá sube. Y a la que llega aquí, al 5%, se activa el Trailing Profit. Todavía no se venden tus Bitcoins, ¿vale? Sino que va subiendo y bajando un poco más, subiendo y bajando. Y a lo mejor llega a este punto. Y si entonces baja un 1% de golpe, pum, se vende. Pero entonces se vende aquí, a esta línea, a este precio, que ahora mismo es de 29.800 en vez de los 29.500, por lo que has ganado un poco más. Ese es el objetivo. Pero bueno, piensa que obviamente no todo es perfecto. Pero podría pasar que el precio de Bitcoin sube hasta el 5% y luego sube solo un poquito, quizá un 0,5%, por lo que no llega al 1% y no se vende todavía. Baja un 1% y te has quedado al final con una ganancia de un 4,5% en vez del 5% que ya habías puesto. Así que también tiene como esa cosa, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a hacer. ¿Y cómo se pone? Pues mira, aquí que pone este botón de Trailing Profit, que te enseña más información, por si lo quieres leer, le clico a este botón y ya está. En este caso, pues escoja cuánto, ¿no? Te lo pones en rojo por si acaso decirte, oye, que podría ser que hubiese una posible pérdida o no ganancia tan grande. Lo pongo en un 1%, por ejemplo, y ya está. Clico en crear orden, confirmar. Y esto lo que hace es que como está conectado a Binance, que se conecta solo cuando tú te creas la cuenta, pues hace que automáticamente se ejecuten estas operaciones en Binance. Y ya lo tengo aquí abajo. Estas operaciones son un grid bot que les enseño. Y aquí está la operación que acabo de crear, ¿ves? La acabo de crear, de momento ha bajado un 0,04%, pero aquí puedo hacer un seguimiento de cómo va. Es otra plataforma, pues muy visual, ¿no? Lo que también es muy chulo de ver es que puedes ahora clicar aquí y en esta operación te enseñar los detalles en el gráfico. Mira, ¿ves? Este es el Average Price, es decir, donde lo he comprado. Y aquí estaría el Trailing Take Profit. O sea que esto sería el 5% que hemos puesto, ¿vale? Y a partir de aquí empezaría el Trailing Profit. Muy bonito, pero vamos a ver el siguiente truco. Aquí mismo, en esta plataforma de tricomas, tú puedes hacer un grid bot. Esto es una herramienta muy potente, me encantan los grid bots. Y por si no sabes lo que es, tengo un vídeo dedicado que te lo dejo por aquí. Pero voy a resumirlo en este vídeo. Con este grid bot que he creado aquí mismo hace solo 4 días y que ya lleva un 2% de ganancia, manteniéndose el mercado igual. Es decir, que el mercado, o sea, el precio de Bitcoin no ha subido ni bajado, pero yo le he sacado una rentabilidad. Y es eso lo guay que tienen los grid bots, que lo que hacen es aprovecharse de la volatilidad. Y como el mundo cripto tiene mucha más volatilidad que la bolsa, pues puedes sacar mucho más rendimientos con los grid bots en el mundo cripto. En este caso, he hecho el grid bot con BNB y USDT. Es decir, con la moneda de Binance y la stablecoin ligada al dólar, ¿no? Por excelencia. Pues mira, aquí en el gráfico, está muy bien porque te lo enseña. Deja que te lo ponga más visualmente. Es muy chulo, ¿no? Jugar con estos gráficos. Mira. Mira, te lo pongo en grande también para que lo puedas ver bien. Yo empecé el grid bot, bueno, yo empecé el grid bot aquí. Queda más o menos hace 4 días, desde que grabo esto, el 28 de abril. Aquí se empezaron a hacer las primeras compras. Lo que hace el grid bot es que tú primero seleccionas un límite precio bajo, que es esta línea de aquí, que pone low price, y un límite alto, high price. ¿Cómo escoger esto? Es más o menos a ojo, pero luego te digo unos truquitos. Entonces, mientras el precio, en este caso el BNB respecto al USDT, es decir, la cripto Binance respecto al dólar, va subiendo y bajando, ¿no? Como todas las criptomonedas. Y cada vez que sube, lo que va a hacer es vender BNB. Y cada vez que baja el precio y cruza una línea de estas, lo que va a hacer es comprar. Así que compra brato, vende caro. Compra, vende, compra, vende. Y va subiendo y bajando. Y en este caso, lo que me encanta ver en este gráfico siempre es ver las compras y las vendas, ¿no? Lo dejo un par de días, lo dejo cuatro en este caso, y veo cómo va, qué ha hecho. Y en este caso, empecé aquí, ¿vale? Bajó un poco y compró aquí. ¿Ves que esto que sale en verde? Te voy a hacer un zoom aquí. Aquí compró. Sube, 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 sube. Y aquí vendió. Volvió a bajar y compró. Subió y vendió. Bajó, compró. Subió, vendió. Y en este caso, no hubo tanta volatilidad. Ves que eso se mantiene como entre dos líneas. Pero en algún momento, siempre acaba pasando con las criptomonedas, que el mercado se vuelve un poco loco. Y es esa volatilidad lo que aprovechan los criptomonedas. Mira, fíjate aquí. Empezó a subir bastante por muchas líneas y bajar. Se han hecho un montón de compras y ventas, que son estas bolitas verdes y rojas, que también te lo pone aquí. Por si quieres clicar y te sale el precio. ¿Ves? Sell, que es de venta, a este precio. Pero lo bueno, y lo que no mucha gente nota tampoco, es que tú puedes hacer zoom y ves estas líneas de aquí, las tan finitas. En verdad, en solo un momento, puede bajar esta vela, ¿ves? Puede bajar y comprar en la misma vela, que es un de 5 minutos aquí. Puede bajar, comprar, subir, vender, subir más, vender, al cabo de 5 minutos comprar. Y esa es la buena volatilidad. De hecho, si me alejo en el gráfico y veo cómo empecé y cómo acabó, de momento, en 4 días, porque lo puedes dejar, empecé aquí con más o menos este precio y acabo aquí con un precio bastante similar. ¿Ves qué? No es que haya subido el precio de BNB y por eso he ganado rentabilidad, sino que ha habido volatilidad. Aparte, obviamente, si BNB sube mucho, pues también ganarías un poco más, ¿no? Pero que bueno, con la situación que más se obtiene rentabilidad con los gripbots es si hay volatilidad. Justamente, en mercados laterales, no alcistas ni bajistas, también se puede ganar, pero todavía más cuando es un mercado lateral con volatilidad. Esa es la clave. Sé que lo he repetido, pero es que eso es lo bueno de los gripbots. Y en este punto, quizá te preguntes, oye, Ricky, pues si es verdad que lo que más le va bien a los gripbots es la volatilidad, ¿por qué no escoges unas criptos que sean mucho más volátiles? Porque es que hay de todo en el mundo cripto. Pues, buenísima pregunta. De hecho, justamente, iba a hablar de eso. Me la has quitado de la boca. De hecho, puedes detectar criptomonedas muy volátiles con esta web, ¿vale? Que también es gratis, que te enseña el precio más bajo y el precio más alto, es decir, la volatilidad que ha tenido en las últimas, pues, 24 horas o lo que sea. Y lo puedes filtrar para encontrar las cosas mucho más rápido. Por ejemplo, si yo estoy usando, sobre todo, el exchange de Binance, pues lo filtro aquí, en todos los mercados, o pongamos que sea con USDT. Y vamos a poner que aquí en Spread, ¿no? La diferencia entre el precio bajo y el precio alto haya sido de más del 20% en las últimas 24 horas. Pues te lo pone aquí, ¿ves? Y te salen aquí los resultados. Más de un 20% es mucho, quizá puedes poner más de un 10%, pero en este caso vamos a por toda la volatilidad que nos enseña esta web. Y ves, instantáneamente nos ha dado los resultados, que por cierto, se llama Better Trade I.O. Lo pones en internet y ya está. Es muy fácil y es gratis. Por ejemplo, no sé, vamos a por esta UMA USDT, que ha tenido más del 20% de volatilidad en las últimas 24 horas. Pues voy aquí a la plataforma de 3Commerce y busco por UMA USDT. Aquí está, obviamente, porque antes he filtrado para que supiese que estuviese en Binance. Y como ves, hay muchos más picos. Es que esta es la parte clave. Mira, te voy a poner el gráfico en grande. Fíjate qué volatilidad. Si pusiese este precio bajo y este precio alto, fíjate cómo hay muchas subidas y bajadas. Y cada uno de estos picos serían bastantes compras y bastantes ventas en las mismas velas, en muy poco tiempo. Así que probablemente este gridbot sería bastante más rentable porque hay volatilidad. Obviamente, también comporta algo más de riesgos. Por ejemplo, si el precio bajase mucho, tú irías comprando cada vez esta criptomoneda hasta que pasa al límite. Tú lo puedes poner a partir de este límite. Oye, que no se compre más. Pero si baja y no vuelve a subir o tarda tiempo en subir, pues durante ese tiempo no estarías obteniendo rentabilidad. Y lo bueno también es que tú puedes elegir estos límites, obviamente. Por ejemplo, voy a crear este gridbot para que veas cómo se puede personalizar. Yo aquí puedo poner Customize, ¿vale? Que por cierto, también puedes cambiar el idioma español o inglés, ¿eh? Y aquí puedes arrastrar, ves, el precio alto o el precio bajo. Y decir, mira, yo quiero, viendo o no cómo ha ido anteriormente, voy a ponértelo en grande el gráfico otra vez. Yo quiero que más o menos, ¿no? Si lo voy a hacer como un mes y voy a ver el mes de abril cómo ha ido, que ha estado por aquí, pues voy a hacer que el precio bajo sea más o menos por aquí. ¿Ves? Aquí ha tocado. Y el límite de arriba lo voy a poner también, pues, por aquí. Y ahora imagínate que el número de rayas también lo quiero cambiar. Me refiero a las líneas de precio, ¿no? Me refiero a estas líneas de precio para que más seguido haga compras y ventas o menos seguido. Obviamente tiene ventajas y desventajas cuántas líneas poner, porque si están más separadas el porcentaje es mayor, ¿no?, de ganancia, pero pasa menos veces, por lo que acabo pudiendo obtener menos rentabilidad. He hecho un estudio de qué es mejor si más rayas o menos rayas y cómo ponerlo todo sobre gridbots, que me encanta. Y, de hecho, te dejo el enlace a mi post de la fracata financiera, que es mi blog, donde puedes comparar varios gridbots y sacar conclusiones. Pero, mira, aquí yo lo puedo cambiar por, mira, poner, por ejemplo, solo 10 rayas. Pues ves que ahora hay menos, pero obviamente el precio tiene que moverse más para que se den las compras y ventas. O puedes hacerlo al contrario, poner, yo qué sé, 40 rayas, y mira cuántas salen. Pero el porcentaje sería de un 0,6% en cada salto, ¿no?, de línea a línea. O si solo pongo 15, o las que yo quiera, en este caso sería de un 1,69%. Ahí está la diferencia. Y otro truco muy bueno de esta plataforma 3Commerce es que puedes hacer un backtest. Es decir, que te va a automáticamente calcular con estos parámetros que tú acabas de poner cuál hubiese sido tu rentabilidad en los últimos 120 días, para ya hacerte una idea de cómo va a ir. Obviamente, lo que haya pasado antes no significa que vaya a pasar ahora. Entonces, que te puedes hacer una idea, que es genial, ¿no? Oye, más o menos cuánto se gana, que siempre todos lo queremos saber, y es normal. Pues le doy aquí a backtest, y ves como pum, 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 se está cargando, y nada, tarda 15 segundos en hacerlo. Lo único, bueno, no malo, ¿eh?, pero lo hace con 120 días. A mí me gustaría poner, pues quizás solo 30, ¿no?, si yo quiero operarlo solo un mes, o lo que sea. Y fíjate en los resultados de este backtest. En los últimos 120 días, con estos parámetros que acabo de poner aquí ahora mismo así a ojo, hubiese sacado un beneficio de un 84%. Y esto hubiese sido en los últimos 4 meses, porque 120 días son 4 meses. Pues entonces ahora estén más confiados y le puedo aquí empezar. Start y ya está. La única cosita es que este backtest, ¿no?, que te hace estos cálculos, solo lo puedes hacer si estás en una versión de pago de esta plataforma, que son estos los precios. Es decir, tendrías que tener una versión de pago de esto, de 20 euros mensuales. Si no, puedes usar gratis todo lo que he dicho hasta ahora. Puedes hacer un grid bot, puedes hacer un bot de DCA, que son más cosas que no he explicado que puedes hacer. Puedes hacer un smart trade, puedes hacer un bot de opciones. Es decir, te dejan probar como un bot o una cosa de todo lo que te encuentres de por aquí. Pero si quieres hacer varias más cosas, pues tienes que pasar a la versión de pago. Aunque te dejo el enlace en la descripción, porque si lo usas con mi link tienes un 10% de descuento el primer mes. También puedes ir aquí y no usar mi link y no pasa nada, pero no tendrías ese 10% de descuento. Así que nada, te lo dejo por si acaso, por si lo quieres usar. De hecho, te dejo este vídeo por aquí, por si quieres ver exactamente cómo funcionan en más detalle estos grid bots, porque a mí me encantan y lo uso bastante. Y creo que es una herramienta para hacer trading siendo principiante que funciona estupendo. Ahí lo hablo en todo detalles. Pero no lo mires todavía. Primero destroza el botón de like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.